Bueno, José Luis ya está subiendo la torre. Lamentablemente no pudimos hacerle la cámara. Ahí está intentando subir, se está ayudando con el arnés. Se está enganchando y desenganchando y recién empieza a subir. Esperemos que tenga éxito en todo el trabajo. Y bueno, como dijimos antes, lamentablemente no pudimos adosar de la cámara. Esta tarde volveremos seguramente con todo el trabajo terminado. Ojalá se haga todo bien.